Más sabe el diablo por viejo No menos recién al joven Los chingazos de la vida son las mejores lecciones Si en un rancho en Michoacán daba sus primeros pasos Tiempos buenos, tiempos malos no les acaba el trabajo Y el que busca se supera y sin hacer mucho relajo La familia es primordial, logras lo que te propones El dinero hay que buscarlo siempre con buenas acciones Aquel que te da la mano su confianza no traiciones Soy Giovanni, soy Mugia, el solo llego en la sangre Por mi tierra de cortica como me gusta pasearme Mis respetos pa' mis primos, mis hermanos y mis padres Aquí andamos en el ruedo con la mente lo que vale Y no les voy a negar, también me gusta el desmadre Y aprovechar el tiempo antes que el tiempo se acabe Buscar un porvenir, un día cruce la frontera Y quiere sobresalir, se levanta y se supera Pero el que es agradecido no se le olvida su tierra